Hola, soy Alice. Quiero compartir hoy día una parte de nuestra rutina para la piel, de la cara, que es muy beneficiosa, muy sencilla. Y solamente involucra agua fría. Agua tiene que ser de la temperatura más baja que el cuerpo, idealmente muy fría, pero si no aguanta eso, un poco más fría nomás. La idea es cerrar los poros bien e incrementar la circulación de la cara, dándote un brillo y rejuveneciendo un poquito la piel. Se ve maravillosa y si puedes hacer esto una o dos veces al día vas a notar la diferencia, muy buena. Solamente se necesita un poquito de agua en un recipiente. Lo echar al bol y solamente voy a hacer, a salpicar la cara cien veces con esta agua. Los movimientos son rápidos, hacia arriba, y sin nunca, nunca agarrar, como arrastrar la piel. Siempre con movimientos rápidos, hacia arriba. La idea es mojarse, se siente bien y van a ver. No voy a hacerlo cien veces ahora, pero para que tenga la idea, aquí vamos. Se siente muy bien. Luego, toma una toalla suave. Sécate con cuidado, nunca tirando la piel. Así. Listo. Y ahora pueden usar el humectante o la crema, la loción que quieras. Y está listo, eso es. Muchas gracias, espero que les guste esto y se siente muy, muy, muy bien. Hasta la próxima.